Se compone de 11 victorias, una derrota y no tiene empates, 5 knockouts positivos para Cano. La última pelea la hizo el 8 de octubre de 2011, perdiendo en decisión mayoritaria en 8 vueltas frente a Miguel Leonardo Cáceres en San Martín de Mendoza. Repetimos los pesos, 62.500 para Cano, 63.700 para Mancilla. Hay que calmarle la ansiedad a Claudio Altamirano, ¿no? Por la facha que trajo seguramente debe ser por eso. Por favor, Claudio. En combate complementario, pactado a la distancia de 4 asaltos en la división de los Super Ligeros, se enfrentan en la esquina roja con un peso de 62.500, 6.2.500 de la ciudad de Tuluyan, provincia de Mendoza, Juan Carlos Cano. En la esquina azul, con un peso de 63.700, 6.3.700 de la República de Bolivia, ahora radicado en la provincia de Córdoba, Luis Mancilla. Es árbitro de la pelea, el señor Javier Luján. Son jueces, los señores Miguel Leiva, el doctor Gustavo Estrella y el señor Carlos Aguilera. Fiscaliza la Federación Mendocina de Vox. Es médico de turno, los doctores Martín Esput y Genaro Gervaudo. Son cuatro rounds en categoría Super Ligero. Vamos, Luján, querido. Venga. Venga. Ok. Le recuerdo, no aplicar golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Odezcan mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, salúdense y a los rincones. Uno de los pocos árbitros que no le escuché decir, suerte a los dos. Es medio complicado que tenga la suerte a los dos, ¿no? Éxitos, en todo caso. Estuvo muy bien lo que dijo, los rincones, perfecto. Difícilmente a los dos los acompañé de suerte. Por eso te digo, es difícil. Muy bien la deducción. ¿Cuál era esa la deducción? Perfecto. Segundo, ya fuera, primer round. Pantalón rojo para el Boliviano Mancilla. Pantalón negro para el hombre de Tunuyán. Nos referimos a Juan Carlos Cano, que seguramente y en algún momento nos va a pesar la larga inactividad. Un año y un mes. Uno supone. Un año. Yo tengo un año, un mes y dos días para hacer el salto. Exactamente. Mayor constructura física la del Boliviano. Más espigado, más delgado y un poco más alto Cano. Que quiere empezar a trabajar con el zap de mano izquierda, en media distancia. Lucho Mancilla. Tendrá relación con la mole moli, teniendo en cuenta que vive en el mismo lugar. Buscó bien abajo, combinó bien Cano. Terminando con el gancho de izquierda. Propone el Boliviano. Sin muchas condiciones técnicas, achicando y recibiendo. Buen coro de mano izquierda, ahora de Cano. Trabaja mejor Cano. Maneja los tiempos y la distancia, sobre todo con los golpes largos. Y cada vez que intenta avanzar Mancilla, queda fuera de distancia. Los pasos laterales también son importantes de Cano en el inicio de la pelea. Para luego, como decía Silvana, buscar la distancia y trabajar. Lo está haciendo ahora con el coro de mano izquierda. Quiere achicar y meterse adentro el Boliviano. Combinó bien ahora, abajo y arriba. Golpes abiertos del Boliviano. Ese no es el negocio para Cano. Esperarlo contra las cuerdas. Y que descargue todo su potencial Mancilla. Tiene que trabajar desde afuera. Bien Cano. Con la derecha arriba. Gancho de izquierda abajo y luego salió de las cuerdas. Desde ahí tiene que trabajar izquierda y derecha. Lo hizo pasar, buen movimiento de cintura. Ahora, parece no sentir la inactividad Cano. Por lo menos, generalmente los boxeadores que están mucho tiempo sin combatir. Quedan a mitad de camino, no logran la distancia. No es el caso de Cano. Que llega bien con el óper que de mano derecha. Aguantó bien el Boliviano. Trabajando de contra mucho mejor el argentino. Se está yendo, se va, se va. El primer asalto. Quizás no haya tenido competencia. Le haya faltado ring, pero se mantuvo activo, entrenando. Con buena variedad de combinaciones y de golpes. Derecha por adentro. Izquierda en áperca. No está bien el Boliviano. Atención, se va al piso. Dos. No está mal el Boliviano. Tres. Le movieron el ring. Cuatro. Esto se va a terminar. Hay mucho logro a knockout. Siete. Ocho. Nueve. Out. 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 Knockout. 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 Con una combinación sensacional. Izquierda y derecha por adentro. Se veía venir. Liquidó el play Tocano. Que vuelve después de mucho tiempo. Parece no haber pasado precisamente ese prolongado tiempo para el hombre de Tunuyán. Le ganó claramente por knockout en el primer asalto al Boliviano Luis Mancilla en una definición sencillamente espectacular. Y qué mejor retorno que esta definición. Estoica. Knockout 1 para Juan Carlos Cano. Y de esta manera suma su victoria número 12 en su campaña como boxeador rentado. Definiendo con mucha claridad. Con un amplio repertorio de golpes. Abajo. Arriba. Ascendentes. Descendentes. Nada por hacer por parte del boliviano que reside en Villa del Rosario. Claridad. Precisión. Eficacia y potencia. Sobre todo. Reunió todo eso en tan solo los últimos 20 segundos en el momento de la definición. Mirá los golpes por adentro. Ahí. Primero fue el ascendente de mano derecha. Después la izquierda. Y el cross que no llegó a conectarlo con... Esa es una mano tremenda. Y ese es el ápera que viene por adentro. Y el cross de mano izquierda. O sea, mucha variedad de golpes. Cross de derecha. Ascendente de mano izquierda. Ascendente de mano derecha. Ascendente de mano derecha. Cross de izquierda. Y para definir el último cross de derecha que... Para completar la obra. Pero los golpes anteriores fueron los que marcaron la gran diferencia. La justeza y la puntería. Sobre todo. Para destacarse y para llevarse un nuevo nocaut. En su carrera como boxeador. Seis. Antes del límite. Victoria número 12 de Juan Carlos Cano. Claudio Altamirano y el fallo oficial de la pelea. Fallo de la pelea. Vencedor. Por nocaut. A los 2 minutos 40 segundos del primer round. Juan Carlos Cano. Ha ganado Juan Carlos Cano. Atención Mendoza. Nocaut en el primer asalto. Vuelve por la victoria. Vuelve por el camino. El cual estaba asignado en toda su carrera hasta que llegó la pelea que lo alejó bastante tiempo de los cuadriláteros. La pelea frente a Miguel Leonardo Cáceres. Que se realizó precisamente el 8 de octubre del 2011. Y luego dejó hasta este preciso momento. En aquella oportunidad perdió por decisión mayoritaria frente a un boxeador que ha combatido con los mejores de la división. Y también de otras categorías. Como es Miguel Leonardo Cáceres. Hoy se reencuentra con la victoria y con la definición antes del límite. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos en boxeo de primera desde Malargue. Mendoza. Tierra de campeones. Tierra de campeones. Tierra de campeones.